A veces cuesta elegir el bañador adecuado o el bikini. Hay que tener claras algunas cuestiones relativas a nuestra silueta que nos puede favorecer más. Es la pregunta que hoy formulamos a Carmen y Eugenia Oid, asesoras de imagen de la presa Más que Mil Palabras. Eugenia, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a Maya. Da gusto hablar de verano. Sí, yo creo que aunque sea hablar, por lo menos, para que nos vayamos mentalizando. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Bueno, ¿cómo elegir la forma del bañador según el cuerpo? Esa es la lección que vamos a aprender hoy, ¿verdad? De alguna manera. ¿Qué hay que tener en cuenta, Carmen? Siempre podemos elegir, sabemos que podemos elegir entre el bañador de una pieza o lo que es ya bikini de dos piezas. Entonces, siempre nos vamos a fijar en tres partes del cuerpo, que serán los hombros, luego cómo tenemos la cintura y cómo tenemos las caderas. En base a esto, podemos ver las diferentes formas de cuerpo y vamos recomendando, si os parece, lo que son los bañadores o los bikinis con las diferentes formas que es mejor, más adecuado. Tenemos, por ejemplo, diferentes siluetas, triángulo invertido. Eugenia, es lo que estamos viendo ahora mismo. El triángulo invertido son mujeres, para que nos hagamos una idea, la más potencia sería la idea de la nadadora. Son espaldas más anchas, por eso la forma de triángulo, y luego lo que es cadera más estrechita. Entonces, a estas personas no les va a quedar bien sin tirantes o mucha horizontalidad en la zona de hombros. Hay que intentar aligerar porque son hombros más anchos, o espaldas más anchitas, entonces hay que hacer como asimetrías. Por eso, el bañador, si utilizamos bañador, sería el escote asimétrico, como ese rosa que vemos, ¿no? No crear horizontalidad, porque ellas ya la tienen. Y en la parte de cadera, como no tienen mucha, sí que les va bien más bajitos, talles más bajos, diríamos, no tan alto, no escotado de abajo, sino más bajitos. Esta idea también de bañador más retro, pin-up, que eran más bajos, porque al no tener cadera, les da más amplitud y hace un poco forma de cadera. Claro, esto aceptamos por el bañador, ¿verdad? Eso es, porque si optamos por el bikini... Sí, en el bikini, sobre todo también este tipo de tipología, muchas veces no suele tener mucho pecho, son más estrechitas, ¿no?, de lo que hemos dicho. Y entonces, bueno, el bikini, si tiene copa más preformada o volúmenes, eso también, bueno, va a ayudar a crear el efecto de volumen. Y también, como vemos, el escote en forma de triángulo en el bikini, los tirantes. Sí, pero los tirantes anudados a lo que es el cuello, ¿no? Que va muchísimo mejor que lo que es el tirante al hombro. Claro, luego tenemos, por ejemplo, la silueta rectángulo. ¿Por qué se caracteriza? La silueta rectángulo, pues son mujeres que de arriba y de abajo sí que están más compensadas, lo único que ocurre es que la cintura no la tienen definida, ¿no? Tienen una cintura más rectangular, más redondeada. Entonces, hay que fijarse en los bañadores. Bueno, aquí el que vemos es como un triquini, ¿no? Pero nos podemos imaginar ese mismo bañador, esas costuras que hace laterales, pues que sean costuras en un bañador. O sea, que haya trabajo en la zona de la cintura con líneas que se dice, pues líneas sinuosas a la cintura o líneas oblicuas. Y luego, sobre todo, si vamos a utilizar el bikini, lo más importante será la parte de abajo, la braguita. Entonces, lo que es braguita, que sea de banda ancha, de tiras anchas en los laterales, para que haga un efecto de V. Lo que tenemos que buscar es la V en la zona de la parte de la cadera, así hará una forma de cintura. Por ejemplo, el tipo shorts quedaría descartado en esta figura. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Si colocamos a una cintura ancha un short a manera que queda totalmente horizontal, estamos potenciando justamente la desproporción o la anchura de esa cintura. Muy bien. Bueno, seguimos con la silueta triángulo. Las caderas anchas y los hombros estrechos. Claro, esto es lo contrario a lo que hemos hablado antes. Sería hombros más estrechitos y caderas más anchas. Esa mujer que vemos con curvas más femeninas, que solemos identificar. Entonces, aquí, al revés, tenemos que dar horizontalidad, no importa, como son hombros más estrechos, en la parte de arriba. Entonces, sí que a modo de banda, la línea horizontal la podemos crear con minibandas, estos bikinis, que son una forma de banda. Y luego, la parte también de abajo, pues también tiene que ser al revés, más escotada, ¿no? Diríamos, así como el triángulo invertido era mucho más bajo, la parte del bikini o bañador, en lo que es un triángulo hay que subirla. Y también como cordoncito, o sea, que sea muy liviana lo que es la braguita. No sobrecargar la parte de abajo. Eso es. El short, por ejemplo, que comentabas, el shorty, eso sería más para la anterior, ¿no? La que yo he comentado al principio. La triángulo invertido. Para el triángulo, ya tiene bastante cadera, serían más bikinis muy ligeros, diríamos, de cordonito, que no tenga la braguita mucha presencia ni volumen, porque la cadera es más prominente. Eso es, los tirantes, como decíamos, anchos. Ancho, eso es, y también de banda, podríamos decir, una minibanda haciendo una especie de minitope. Como un minitope. Entonces creamos una horizontalidad. Ya que tiene el hombro estrecho, creamos la horizontalidad con la línea del bikini. Bueno, la verdad es que... Sí, ¿no? Se ve gráficamente. Sí, se ve gráficamente y además es interesante porque no es tan fácil, creo, ¿no? Elegir, aunque uno sepa más o menos cómo son las formas que dominan su cuerpo, no me parece demasiado fácil tener en cuenta todos estos detalles, ¿no? Cubrir o no un hombro, por ejemplo, como el bañador del principio o saber la anchura exactamente que nos conviene, ¿no? No es algo demasiado sencillo, ¿no? Hombre, hoy en día, como el moda también se está llevando mucho a nivel de bikini de poder combinar una parte de arriba con una parte de abajo, a veces eso facilita, ¿no? Porque antes, cuando eran solo conjuntos ya estándar, ¿qué ocurre? Pues a lo mejor la parte de arriba te iba bien, pero la de abajo no era la más idónea. Y ahora, como se pueden combinar y, de hecho, venden así, lo que son braguitas sueltas y tal, puedes hacer al final un bikini que sea más acertado para que se muelde más a tu cuerpo. Exacto. Luego, bueno, no sé si también los estampados o los lisos o las rayas, depende también un poco la figura para elegir, bueno, pues un color u otro o una modalidad u otra, ¿no?, de tela. Claro, he dado cuenta si, por ejemplo, todo lo que sean rayas marineras o todo estampado que vaya hacia la horizontalidad pues siempre van a ir muchísimo mejor para mujeres mucho más despegadas, más altas o de cuerpos más atléticos o, por ejemplo, esa silueta triangular, ¿no? Una silueta triangular, pues, por ejemplo, en la parte superior sí que puede colocar todo ese tipo de estampados. En cambio, por ejemplo, la triángulo invertido, pues al revés, le iría muchísimo mejor colocar ese estampado, a lo mejor una braguita con rayitas marineras, por ejemplo, ¿no? Pues ya conseguiríamos ese efecto óptico de compensar. Bueno, y ahora la silueta redondeada, con líneas sinuosas, mujeres con pecho, bueno, pues mujeres más onduladas. Eso, por ejemplo. Son generalmente mujeres que tienen bastante pecho y que luego los acabados de su cuerpo, pues eso, son unas formas más sinuosas, más femeninas, ¿no? Mujeres muy femeninas. Entonces, bueno, a la hora del bañador, muy importante que la zona del pecho esté muy bien formada, ¿no? Que esté creada y que le tenga una gran sujeción, por lo que decimos, suelen tener bastante pecho. Y como recomendación, pues que no sean escotes de bañador muy cerrados, tipo nadador, nadadora, que no sean de ese tipo, sino que sean, por ejemplo, en escote nube, porque puede tener un tirante ancho, pero luego con un buen escote nube, el pecho, quieras que no está sujeto, pero disminuye de tamaño. Y luego, muy importante también, que tenga la cintura definida, como decíamos anteriormente en el rectángulo, o sea, que tenga trabajada también la cintura y los talles, en cuanto a lo que es la altura de la parte de abajo, ahí ya no importaría tanto, ¿vale? Tanto se puede quedar a la mitad, no tienen que ser ni muy escotados, ni muy bajos. Y luego, para lo que es el bikini, aunque sean personas que sean más redonditas, busquemos sujetadores que estén bien formados, pero con escote, ¿no? Pues un estilo balconet, para que quede el pecho, queda bonito, queda bien formado y no da el efecto de un pecho tan desmesurado. Pero está muy bien sujeto, porque lleva la sujeción de lo que es un sujetador tradicional. Claro. En el caso del bikini, el short o shorty sería adecuado, ¿verdad? Para el cuerpo voluminoso, redondeado. Sí, lo único que casi mejor sería la braguita estándar, ¿vale? La más clásica, ni nos vamos a los de cordoncitos, ni a lo mejor tampoco sobrecargar con un short muy ancho, sino una braguita un poquito ancha y perfecto. Exacto. Bueno, pues son las recomendaciones en función de las cuatro tipologías, más o menos femeninas, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta ahora que ya podemos pensar en la posibilidad de renovar también nuestros bañadores o nuestros bikinis. Por cierto, este año, no sé si la moda apunta más al bañador, al bikini, al bikini muy pequeñito o no. ¿Cómo creéis que está ahora mismo la moda? Realmente la moda lo que te ofrece hoy en día es que por mucho que haya tendencia, quiero decir, cada uno tiene que ir a... Nosotros siempre recomendamos que cada uno vaya a lo que mejor le vaya a sentar. Cuando llegó la moda de los triquinis, pues, bueno, no todo el mundo tiene el cuerpo para un triquini, ¿no? Yo creo que esa es la opción con mayor dificultad. Hoy en día, si no tienes un cuerpo tan escultural o tienes ya una cierta edad, pues a lo mejor las señoras ya van más hacia el bañador, ¿no? Como bikinis siempre se llevan muy escotaditos, aunque podemos encontrar en el mercado lo que queremos. Muy bien. Bueno, Eugenia, nos quedamos también con estas reflexiones, ¿verdad? Seguramente habremos ayudado a algunas mujeres a elegir mejor, ¿verdad? Otra forma de verlo. Por lo menos el bañador, no solo por el color, ¿no? Que muchas veces se elige solo por eso. Las formas, ¿no? Ir más allá. Yo creo que vamos ya dando pautas. Eso es, bueno, pues pautas que si quieren ampliar, por supuesto, pueden consultar en la asesoría de imagen Más que mil palabras, donde encontrarán a Eugenia y a Carmen. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Nos veremos, espero, antes de San Fermín. Sí, y si no son Fermín. Venga. El plató de Me Encontrastú es ahora, más o menos, ¿eh? Una cocina. Imagínense ustedes que estamos en el restaurante, barra restaurante Abaco, en Duarte. Está con nosotros Jesús Inigo y también Nerea Sestiaga. Ellos son responsables de este restaurante que se llevó el primer premio de la semana del Pincho con su airbag, como la peli, claro que sí, como la película. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Más tranquilo, no? Que el día que nos vimos, que ya sabéis que erais ganadores, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Vimos el día que ganamos y ahora sí tuvimos un fin de semana. Bueno, de hecho, hemos tenido un mes terrible de trabajo. Sí. Ahora parece que la gente ya se ha calma un poquito, pero bueno, sigue habiendo mucho trabajo de cada San Fermín. Pero bueno, muy contentos, supongo, ¿no? Jesús. Muy contentos, muy contentos. Claro que sin idea, si estiaba, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por tu compañía. Hoy nos vais a preparar el pincho ganador aquí. Sí, bueno, vamos a preparar el airbag. Después. Y bueno, cuando queréis, empezamos a explicar un poquito lo que es el pincho. Bueno, al principio hemos traído el airbag, es el pan este hueco, le llamamos airbag por la forma que tiene también el airbag del coche. Y lo que es, es una masa de pan, o sea, agua, sal, levadura y harina. Y lo que hacemos es, mezclamos los ingredientes, fermentamos, lo fermentamos y luego lo que hacemos es, lo estiramos, ¿vale?, como en una máquina de pasta italiana y lo que hacemos es dejarlo muy fino. Perfecto. Y luego con un cortapastas lo que hacemos es cortarlo en forma de círculos, ¿vale? Y luego lo que hacemos es, recalentamos el airbag a 270 grados y vamos introduciendo los moldes de estos de pan, ¿vale? Lo que hace es hinchar. Sí, bueno, esto es el espectador, lo están viendo con detalle, ¿eh? Todo el proceso, aquí lo tenemos en la mano. Primera parte. Esta es la primera parte, ¿no? Sí. Después, bueno, el airbag este va a ir pintado, bueno, luego, si queremos hacer, ahora en el montaje hacemos el proceso. Claro. Luego lleva pintado con mantequilla estas migas, que son unas migas de comino, son como si fueran unas migas de pastor, ¿vale?, que se secan al horno, ¿vale?, a 160 grados y quedan unas migas crujientes. ¿Y cómo le llamas, pasas, a estas migas? Son unas migas de comino. De comino. Sí. Perfecto. Y luego dentro del airbag, porque el airbag en sí es un pincho, que es un almuerzo típico en la barra. Eso es. Es de aquí ha mejorado la sublimación de un almuerzo tradicional en un pincho. Bueno, la verdad es que lo curioso es la forma, ¿no? Sí. Al final es un almuerzo de aquí, metido en lo que es el pan, el airbag, y dentro lo que se veía es, primero, unas migas de pastor. Sí. Porque son unas migas de pastor con tocino, y luego llevaría el chorizo. Eso es. Bueno, estas cámaras pueden tomar imágenes del chorizo de la tierra, ¿no? No, si no es un chorizo, hacemos como una especie de adobo, 50% es morro cocido, 50% es tocino, y luego le metemos ajos, sal y pimentón. Perfecto. O sea, es un adobo casero, le llamamos chorizo, pero en sí no es un chorizo. Sí, es que parece un chorizo, parece, ¿eh? Sí. Con la de chorizo, especialmente. Muy bien. Y luego llevaría un cremoso de patata, que sí es un puré de patata, montado con aceite de oliva virgen. Perfecto, así es. Y por último, es un yema hecha a baja temperatura. Yema a baja temperatura. Muy bien. Y luego para decorar le pondríamos un perifolio. Un poquito de... Una hierba, sí. ¿Es una hierba, qué es? El perifolio. Se llama así, perifolio. El perifolio, es una hierba así como anichada. Ah, muy bien. Bueno, pues ahora yo estoy en la hora de montaje, ¿no? Lo primero que hacemos es, rompemos un poquito el herba, ¿vale? Lo rompemos un poquito con la espátula, ¿vale? Le dejamos el hueco. Sí. Y ahora lo que hacemos es, bueno, primero lo pintamos con un poquito de mantequilla, ¿vale? Para que luego pueda coger las migas de comino. Sí. ¿Alguna mantequilla especial, Jesús? No, es una mantequilla normal, lo único que no tiene que ser una mantequilla derretida, ¿vale? Tiene que ser una mantequilla, a ver si está como cremoso. Sí. Porque si le pusiéramos una mantequilla derretida, lo que hace es humedecer mucho el pan, entonces no cruje la mente de la boca. Perfecto. ¿Vale? Luego lo que hacemos es, le pegamos la miga de comino. Sí. Estamos manchando un poquito, pero... No importa. ¿Vosotros no mancháis nada, ¿no? Cuando cocinais, en realidad. Intentamos, ¿no? Sí, mancháis un poco, pero bueno, luego lo arregláis rápidamente, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros, como tenemos normalmente en los restaurantes una persona que te limpia, luego vas a casa y dices, bueno, que se mancha. Es porque al final, pues, estás acostumbrado a... Bueno, entonces tendríamos el Nerva, ¿vale? Con el pintado con las migas de comino, y ahora lo que haríamos es empezar a montar, ¿vale? Primero ponemos el... Sí. Nerea Sistía y Jesús trabajan juntos, bueno, pues en casa y fuera de casa, ¿no? Eso es uno de los que llevamos un poco más, ¿verdad? Él es toda una de más pareja. Y celebraban ese premio, que lo recordamos, por su criatura, ¿eh? Hace poquito nacido, ¿no? Niño, ¿verdad? Sí, tenía viernes de eso. Viernes de eso. Y la verdad es que nos ha dado suerte, porque ganamos en Euskadi y ya le hemos ganado en Navarra. Bueno, enhorabuena. Hemos puesto primero las migas, hemos puesto antes, y ahora le metemos el adobo, el chorizo. Esto también lleva mezclado un aceite de haya, ¿vale? Para que parezca como si estuviera hecho a la parrilla el chorizo. Sí, aceite de haya. Aceite de haya. Lo que hacemos es quemar madera de haya, ¿vale? La quemamos en la braza, lo que es un fogón, y después en el rescuendo lo que hacemos es meternos en aceite de girasol, y lo dejamos seis horas, ¿vale? Infusionando, tapado. Y así conseguimos el aceite de haya. Es el sabor único, ¿no? Eso es. Sí, a la hora de comértelo, luego parece que el chorizo ha estado hecho a la brasa. Claro, curioso. Después del chorizo le ponemos el puré, el puré de patata, ¿vale? Y por último le ponemos la yema. La yema de puré. Y esta yema, bueno, la hacemos en un enorme vapor, la ponemos, la introducimos en moldes y está hecho a 63 grados durante 23 minutos. ¿Tiene la apariencia? ¿63 grados durante 23 minutos? Tiene la apariencia de que está cruda, pero no está cruda. No está cruda. Y ahora ponemos esa hojita. Bueno, pues la hoja de perifollo para decorar. De perifollo. Esto es un poquito lo que... Y ese es el pincho ganador de la semana del pincho, que se hace de forma rápida, pero yo entiendo que eso tiene un trabajo. De pensarlo, de plantearse la idea, de encontrar las texturas y los sabores, impresionante, ¿no? Sí, la verdad es que para llegar a esto ha sido meses de trabajo, de hacer muchas pruebas y, bueno, al final yo creo que era una cosa muy tradicional a la hora de comer, pero también innovadora, ¿no? En cuanto a la presentación y a la gente le ha gustado mucho. Jesús y María, desde que ganasteis la semana del pincho, desde que ganasteis también en el País Vasco ahora, después en Navarra, ¿cuántos habréis vendido? Pues este, desde que hemos ganado una semana del pincho en Navarra, unos 5.000. ¿Unos 5.000? Sí, desde la semana del pincho hasta ahora, hemos vendido 5.000. Impresionante, ¿no? Sí, aparte, bueno, en la esponja de Michoa hay otras pinchos que voy a perder, estoy 5.000. Bueno, ¿estáis pensando ya en la siguiente? De momento no. Había descanso, ahora vienen los San Fermín, es una época dura y luego, bueno, hay tiempo todavía para pensar para el año que viene, a salir de otra manera con calma, con el mamuto y, claro... A seguir trabajando, ¿verdad? Sí, sí.